Impacto lanza el reto de emprendimiento urbano con el objetivo de convocar las mejores ideas de emprendimiento e innovación para la ciudad. Como metas, espera consolidar un modelo de fomento al emprendimiento urbano en Quito, que contribuya a mejorar la calidad de vida de 240.000 habitantes. Ya se encuentra en nuestro estudio, precisamente de la capital, Lucía Gómez, que es la coordinadora de Alcance Comunitario, con quien conversaremos sobre esta iniciativa. Bienvenida, Lucía. Gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias por la invitación al programa. Bueno, la incubadora de emprendimientos Capitalina, Impacto, en colaboración con el Fondo Multilateral de Inversión del Banco Interamericano de Desarrollo Comín, ponen sobre la mesa el reto de mantener a un largo plazo y de manera sostenible una correcta calidad de vida. ¿Pero bajo qué ejes de acción, Lucía? Los ejes de acción son los mismos que salen de la nueva agenda urbana tras la celebración en Quito de la cumbre de Hábitat 3. Los ejes son inclusión, movilidad, eficiencia energética, gestión de desechos y ciudades verdes. ¿Y cuál es el objetivo y la misión del reto de emprendimiento urbano? El objetivo es hacer un llamamiento a las mentes más innovadoras del Distrito Metropolitano de Quito para que desde una lógica de emprendimiento nos hagan sus propuestas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanos de la ciudad. ¿Y cuáles son los lineamientos o las bases que deben cumplir las propuestas? Las propuestas pueden estar en fase embrionaria, no hace falta que sean ideas súper asentadas ni súper aterrizadas y en estos cinco ejes solamente con la intención de poder ir mejorando la calidad de vida de la ciudad de Quito en los ejes que nos marca la nueva agenda urbana. ¿Cuántas categorías posee el reto? Cinco categorías, inclusión, movilidad, ciudades verdes, eficiencia energética y gestión de desechos. Y aquí viene una de las partes difíciles. ¿Quiénes son los encargados de evaluarlas? Estamos súper bien acompañadas en los comités de evaluación. Cada uno de estos ejes cuenta con un comité de expertos que proceden de la sociedad civil, de la academia, del sector privado y del sector público. Tenemos a gente como la Secretaría de Ambiente, el Secretario de Inclusión, personas que han iniciado sus propios emprendimientos en temas de eficiencia energética, profesores, consultores internacionales. Estamos muy, muy bien asesorados. Ellos entonces tienen esta difícil tarea. Difícil, sí, porque tenemos ya más de 300 propuestas por evaluar. ¿Y qué tipo de beneficios recibirán esas propuestas? Los ganadores. Los ganadores serán tres y cada uno de ellos recibirá un capital semilla de 10.000 dólares y una beca de incubación para el programa de Impacto Labs, donde se les enseñará a armar su modelo de negocio, sobre todo. Y para poder hacer realidad estas ideas, ¿no? Efectivamente. Que es lo que buscan y hasta cuándo estará abierta la plataforma para postularse. Les voy a dar la página web para que todos los interesados me escuchen y tomen nota a www.emprendimientourbano.net. Eso es. La plataforma va a estar abierta hasta este domingo, 12 de noviembre, a la medianoche. Bueno, entonces todavía tienen algo de tiempo, Lucía. Eso es, sí. Le comento, la tenemos en pantalla. ¿Es muy fácil registrarse? ¿Es muy fácil aplicar? Es facilísimo. Solamente hace falta entrar en www.emprendimientourbano.net. Ahí en la esquina superior derecha van a encontrar el botón de registro y solamente se abre una cuenta y con eso ya tienen acceso al formulario de inscripción. Lucía, muchas gracias por acompañarnos. Nuestros televidentes están muy bien informados, ya saben dónde tienen que acudir. Gracias por estar aquí y éxitos con la iniciativa. Muchísimas gracias.